Se apareció en la noche Se fue por la mañana Se apareció, me dijo no me toques ¿Por qué la traspasaba? Yo la encontré por la noche caminando entre la nada Ella estaba fría, no sabía lo que pasaba Como congelada cuando me hablaba, le daba su mirada Enamorado de ella que no siente nada Su corazón murió y quedó dañada Enamorado de ella que siempre está en un día más No deja acercarse, porribe nunca sana Busca en el abrigo, recuerda que con ella solo son castigos Se siente diferente cuando está conmigo Pero si se deja al mismo camino Se convierte en un fantasma, mañana no está Solo deja su piñama, que puedes esperarte a quien no te ama Sus besos son espinas, sus brazos son gas Su mirada son balas Enamorado de un fantasma Dejó su cuchillo entre mi alma El amor es solo un sueño La vida es la muerte La culpa será libre cuando aceptes lo que sientes Bienvenida a mi mundo Cuidado, chica Ay, demonios Enamoraba así con tu voz Que te quiera tanto y nos espero Ahora tengo una adicción por la sonrisa de su cara Digo que sonría, si no la mía se me apaga Ella me despierta como siempre yo cansado Son las tres de la mañana, no la veo y la he escuchado Enamorado de un fantasma Un alma, bella, una docea Que suele de ambulada En esta ciudad Se atraviesa en tu camino para que puedas mirar Su belleza, qué cara, qué pelo Y su cibre tan genética La mejor imagen que me pude llevar La voz contré en las noches muchos días atrás Atravesa muros mi cuerpo y el de los demás Es una bella fantasma Se apaguece, es un alma Me pega y va Llorando por las noches a la manes de cija Hace frío cuando pasa Me sirva el viento sin parar Se apareció en la noche Se fue por la mañana Se apareció, me dijo, no me toques ¿Por qué la traspasaba? Se apareció en la noche Se fue por la mañana Se apareció, me dijo, no me toques ¿Por qué la traspasaba? Que me dio Arre, arre, bandera Saludones Que andamos en una transmisión más En la chocha familia Que me dio radio Soy su carnal, el esquile loco Está también La dama misteriosa Sí, 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 a ver si se escucha Y vamos a tener invitado mi carnal del sangre Que por ahí anda el carnal Bien firmes Y pues ahorita vamos a tener ¿Cómo anda carnal? ¿Si nos escucha? Sí, muy bien carnal, muchísimas gracias por invitarme a su programa Y aquí vamos a estar un rato Hablando de diferentes temas Saludos para la dama misteriosa Que creo que se lo escucha el micro un poquito bajo Pero ahorita lo soluciona Saludos a toda la gente que está sintonizando Vamos a tener temas bien interesantes Y ahorita el carnal les va a ir explicando De que vamos a estar hablando Así que pónganse al pendiente, denle like, compartan Y manden sus comentarios Al respecto de los temas que vamos a estar hablando El día de hoy Chidote carnal Vamos a tener varias cosillas, cosas paranormales Vamos a tener creepypasta La cochina La segunda parte de los locos de San Leopoldo Sí, vamos a hablar de Bueno, lugares embrujados Los vampiros De Drácula Y de los Nahuales De los Nahuales también Y los horóscopos que no pueden faltar Y también mi canal de sangre que tiene Hay varios temas Que si nos puede adelantar un poquito De que es lo que vamos a tener carnal Pues vamos a hablar también Aparte de Vlad el Empalador Y vamos a hablar también De Elizabeth Bathory Y vamos a también hablar Ya después un poquito más adelante Sobre ciertos Podríamos decirlo Imágenes captadas de la NASA No sé si mucha gente lo recuerda De este objeto esférico Que estuvo apostado muy cerca del sol Durante varios días Y vamos a hablar al respecto Y también sobre las nuevas tecnologías Que está desarrollando apenas la NASA O está dando a conocer De que están en progreso De ciertas ondas Que pueden acercarse al sol Para obtener su energía Y eso podría estar un poco enlazado Es mucha coincidencia De eso vamos a hablar Bien, entonces Carmen Pues vámonos Ricky de una vez Por la de la cochina Y para irle dando con todo Ahí saludones a la banda También tenemos la pregunta De que cosa O que es lo más paranormal Que te ha sucedido En caso de que les haya sucedido algo Ya vean Pues ahorita lo platicamos Que onda Si, que nos cuenten lo que Algo paranormal Que les haya ocurrido Bambi, bambi Entonces pues nos vamos por Esta clipipasta Y retornamos Que medio radio HH familia Bien firmes Pedro y María Vivían en un pequeño pueblo Fueron juntos a la primaria Y a la secundaria Con el convivio del día a día Se fueron enamorando Y al cumplir los 18 años Decidieron casarse La gente del pueblo Hablaba mal de María Decían que ella era bruja Ya que su abuela Y su madre Lo eran Eso a Pedro no le importaba Lo que sí Él era un hombre machista Y celoso con su mujer Ya que María Era una mujer muy atractiva Y encantadora Pero Pedro No la dejaba salir sola a la calle Porque no quería Que nadie la viera Ya que lo invadían los celos Y temía Ser la burla del pueblo Lo que Pedro no sabía Es que María Tenía poderes de bruja Y por la noche Se convertía en cochina En cuanto su marido Se dormía María se transformaba Y salía de la casa Esto lo hacía Todas las noches Ella salía a pasear Por el pueblo Tranquilamente Sin que su marido Se enterara Un día A María Se le ocurrió Entrar A fisgoñar A la casa De un señor Más ruñón Que su marido Cuando el señor Descubrió A la cochina Agarró el machete Y le rebanó Una nalga La cochina Salió corriendo Y regresó A su casa Muy asustada A la mañana siguiente Pedro descubrió Que a su mujer Le faltaba una nalga Y le preguntó A María Qué le había pasado Ella le respondió Que no sabía Que quizás Alguien La había embrujado Pedro salió A buscar ayuda Y en el camino Se encontró Al señor Gruñón Que era su amigo Se saludaron Y el hombre Gruñón Le contó Al marido Celoso Lo que él Nunca Hubiera querido Escuchar Anoche Entró Una cochina Mañosa A mi casa Y le rebané Una nalga El marido Celoso Volvió Corriendo A su casa E iba Decidido A golpear A su mujer Llegó A su casa Pegando De gritos Y cuando Abrió La puerta Una cauchina Salió Corriendo A toda Velocidad El marido Buscó A su esposa Pero nunca Más Volvió A saber De ella No olvides Darle Like Y suscribirte A este Canal Psicoanalistas Del Tiempo De terror Arre Arre Bandera Tenemos de retorno Esta creepypasta De la cochina Que nos puede platicar algo La dama misteriosa Más o menos Esta historia Es Bueno Es una creepypasta Pero Es de Veracruz Ahí una amiga Me la contó Este Pues Se dice también Que sucedió Ya que Una mujer Que era bruja Y este Y por la noche Se convertía en cochina O bueno Pues es cochina Marra Lo más que allá Pues es la cochina Enchencho Entonces El marido Pues como ahí dice Era muy celoso La mujer Era muy atractiva Pero él me decía Que Pues que estaba muy fea Pero para que no saliera En total Que Este Entra Por Querer Fisgonear A la casa De este Señor Y él Pues ya es Bueno Se dice que Anteriormente Eran como Muy machistas O como es gente Un poco más De pueblo Entonces Pues ya ves Que usan más El machete El salizo Fácil Que ve La marrana Y pues como no era De él Le da un machetazo Y pues le reban A la nalga Y cuando llega A la casa Pues ya el marido Dice Pues como que Porque tienes ahí No tienes una nalga Y ya se sale Como a Bueno más bien Se encuentra el señor Y le dice Que pues Una marrana Y pues el porceloso Ha dicho No Esta hizo algo Y pues cual Nomás puede ir A fisgonear Pero al querer Ir a Hacérsela de todos Como decimos aquí Pues cual va Haciendo su sorpresa Que la marrana Sale corriendo Porque no sale Y digo Esa es una historia De Veracruz Va 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 Muy buena historia Que vendría siendo Como de los Nahuales Que son Pues son como brujos Que tienen Un ser sobrenatural Que tiene la capacidad De tomar una forma De animal Y pues bueno Les leo un poquito De las tradiciones De los nahuales Se dice Que cada persona Al momento de nacer Tiene ya el espíritu De un animal Que se encarga De proteger Y guiarlo Estos espíritus Usualmente se manifiestan Solo como una imagen Que aconsejan sueños O con cierta afinidad Al animal Que tomó a la persona Como su protegida Una mujer Cuyo nahual Fuese un senzontle Tendrá una voz Privilegiada Para el canto Andale Es como el fondo De acá Y más o menos O sea Es lo de los nahuales Las personas Que se puedan convertir Hay mucho Como es allá En Veracruz Este Por ahí anda también El canal sangre No sé si les gusta Comentarnos algo Si tienen una experiencia O algo que haya conocido Creo que para allá también Para México También hay mucho Chamán O brujo ¿No? Más o menos Sí Pues básicamente Pues podemos hablar O sea Es que los nahuales Hay incluso Narraciones O escritos De Cazadores Coloniales En la época Del virreinato Que habían asesinado En algún momento En la noche Etcétera Algún animal Y después notaban Que esos animales Amanecían Como cadáveres De hombres Entonces Hay Hay este Los escritos Españoles Que venían a documentar Pues todo el colonialismo También aparecen Ahí los nahuales ¿No? Desde ese entonces Y es una Creencia Es algo que está Muy muy Arraigado Dentro de la cultura Mexicana Y la verdad Es de que bueno Pues hay muchísimas Historias Y también datos Que se podrían Contrastar Con todos estos Escritos De los historiadores Que vinieron Pues para acá Para México En la época Del colonialismo ¿No? Y que tuvieron también Algún tipo de contacto Con estos llamados Nahuales ¿No? Sí Con todas las historias Bueno como Acá se contaba mucho Como de las abuelitas O las personas Así de pueblo Que se convertían En lechuzas O cosas así También Se contaban Muchas historias De eso Antes acá De estos lados Sí por acá Dicen En Chapala Esa si no la he terminado Pero en Chapala Decían Este Que anteriormente Igual las brujas Por la noche Su reunión Era Convertirse En Un animal En animal Sí Este Ay nomás Creo que Búho Pues La lechuza Perdón Es que es parecido Se convertían en lechuza Y se iban como a cotorrear Así era la reunión De las brujas Hombre Dice a tomar el café Es una historia Que me contaron Donde hay a Víctor Que es otro colaborador De allá de Jocotepec Pero igual eso pasó En la mera ribera De Chapala Pues ya ves Todo lo que abarca Se reunían de ahí De Chapala Jiji Bueno Para los que no Conocen de Chapala Es Chapala Ajiji Jocotepec Cajititlán Y se reunían Las brujas De todos esos Pues pueblos Se puede decir Sí De hecho Yo tengo un amigo Que le tiene pavor A las lechuzas De hecho Cuando las ve Corre Corre Y a él De chico Me acuerdo que me contó Que se Bueno Se le apareció Un chango En el patio De su casa Y yo creo que Desde ahí Pues como que Le agarró un poco De temor a eso Pues muy bien Pues muy bien Muy bien Con todo Fíjese que Fíjese que Bueno Hablando al respecto De las lechuzas Y eso Yo cuando tendría Unos 14 años Aproximadamente Yo trabajaba En un café cubano Que se llamaba Café Yaxé Y ahí bueno Pues aprendí mucho Sobre la santería Sobre el palo mayombe Muchísimas cosas Y la dueña Pues la dueña Tenía mucho conocimiento Al respecto Y yo tenía Una novia En ese entonces Que me había comentado Que su religión Era un poco extraña La verdad Era un poco extraña Porque nos Vayan allá Me decía Que cuando iban a misa Se les metía dentro Un espíritu Pero no era El espíritu santo Sino era el espíritu De alguien Se les metía Y hablaba a través De ellos Como un muerto Por decirlo así Entonces yo le comentaba A mi A mi patrona Pues que yo estaba Muy enganchado Con esa chava Que no sabía Qué hacer Que de repente En la noche La soñaba Que de repente Sentía que me veían Etcétera Y ella me vio Un anillo Un anillo de plata Que era Una santa muerte Pero abajo Había dos lechuzas Estaba como parada Sobre dos lechuzas Y agarró el anillo Así literal Me lo quitó De la mano Y me dijo Quémalo con alcohol Porque las brujas Ven a través De las lechuzas Y dicho Ya hecho Me quitó el anillo De plata Que me regaló Mi novia Le prendió alcohol Hizo ahí Un ritual De santería Y me dijo Ya con eso Se te va a quitar El amarre Que te puso Esta chava Es un comentario Al respecto Sobre las lechuzas Y en Bueno Mi familia es de Veracruz Ahí en Martínez de la Torre Hay muchos relatos Relacionados a los nahuales Y pues Está muy presente La verdad Sí Ahí es la mera Mátano De eso Pues aquí a nosotros Bueno Más bien En la esquina Que es este El que tiene mejor vista Nos ha tocado ver Las lechuzas Bueno Eso nada No nos ha pasado nada Pero cada rato Pero cada rato pasan Y en el Es un pino ¿Verdad? Donde se para una Pues yo nomás Hago que Siempre Como que En los lugares Más altos ¿No? Es donde Se ponen Un rato A descansar Sí Así es Y bueno Pues el hecho De que Pues la gente Asocia Las lechuzas Pues con las brujas ¿No? Porque Les sirven Tanto de visión Y tanto Se pueden convertir En ellas Pues para Estar Observando ¿No? Y ahí Andan de halconas Pues Sí Carnal Como que Hace falta La musiquita De fondo O es que Soy yo Que no la escucha Sí la tengo La tengo bajita ¿Será que Es tengo bajita? No No Es que Es que soy yo Aquí en Discord No la escucho Pero ok Perfecto Tenemos unos saludos No sé si decirlos Ahorita O ya que regresemos No si gustas Mándalos Saludos Para Miguel Dice que Saludos A Leskire Puro US3 Saludos 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 Bien firmes Y Otor Loyola Dice Saludos Para la dama Misteriosa Pásenla Súper Súper Buena vibra Para todos Los radioescuchas El jefe Saludos Para el buen jefe Siempre bien firmes Chidote Canal Pues vamos con esta rolita De Maldoror Que se llama Maldoror Maldoror Nahual Hablando al respecto De los nahuales Y toda esta tradición O leyenda urbana Que ya es Podríamos decirlo Prehispánica Si la neta Pues vamos con este rolón Y de una vez Nos vemos con los primeros horóscopos Que son de Aries, Tauro y Géminis Y retornamos Banda Bien firmes Que en medio radio HH familia Tauro y Géminis Escucho a grado la llegada del silencio Donde el diablo llora y Cristo tiene miedo Convertido en agua, convertido en chacal Cuando lo animal abraza los manos Y puedes pensar que no hago lo correcto Que mis ideas no te agradan Pero has pensado si lo hago por ti Convertido en agua, convertido en chacal Cuando lo animal abraza los manos Si en mis ojos encuentras una esperanza No te preocupes, no te la daré No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Yo se levanta el tiempo en forma del silencio Escucho aterrado, la llegada del silencio Donde el diablo llora, que Cristo tiene miedo Convertido en agua, convertido en Chacal Donde el diablo llora, que Cristo tiene miedo Escucho, espero, yo tengo miedo Psicoanalistas del Tiempo Horóscopo de la semana del 30 de enero al 6 de febrero Aries, en el ámbito económico y financiero se avecina para ti un cambio muy importante de tu actividad productiva Una gran compañía te ofrecerá la oportunidad de trabajar con ellos Y eso implicará una consolidación de la marca de tu negocio y un aumento considerable de tu patrimonio Sin embargo, tu éxito generará recelo en algunas personas que te rodean Ten mucho cuidado En el ámbito laboral, los nativos de este signo vivirán una semana complicada Eres muy bueno en el cumplimiento de tus funciones y eso te hace sentir orgulloso Sin embargo, durante los próximos días, uno de tus jefes te hará unas correcciones Para que puedas optimizar recursos y trabajar mejor en menos tiempo Será una crítica constructiva Pero tu ego no te permitirá aceptarla Madura y aprende a aceptar consejos de personas que saben más que tú En el amor, prepárate Pues aquello que dabas por sentado y acerca de lo cual estabas tan ilusionado Se destruirá esta semana Te enamoraste perdidamente de una persona comprometida Lo sabías Pero aún así decidiste arriesgarte y vivir esa aventura Los encuentros con esa persona eran muy satisfactorios a nivel íntimo El problema cuando comenzaste a involucrarte emocionalmente y a ilusionarte Pensando en un futuro al lado de ese hombre o de esa mujer Esta semana ocurrirá un hecho que te hará abrir los ojos Y te permitirá darte cuenta que tus ilusiones son completamente infundadas Horóscopos Tauro En el ámbito económico y financiero Vivirás una semana difícil Tienes que aprender a tener más paciencia con respecto a tu actividad productiva Quieres que tu negocio te dé ganancias Pero no estás dispuesto a esperar el tiempo necesario Durante los próximos días conocerás a alguien que te ofrecerá un camino más rápido Y más fácil para aumentar tus ganancias Y eso te resultará muy tentador Cuidado, controla tu codicia porque no te llevará a ningún lado En el ámbito laboral Eres una persona muy preparada y tienes mucha experiencia dentro de tu área Estás acostumbrado a dar órdenes y a que los demás las cumplan Sin embargo, durante los próximos días se producirán cambios que afectarán tu forma de trabajar De ahora en más deberás aprender a trabajar en equipo Los astros te aconsejan que no te resistas a los cambios En el amor, la esperanza en lo referente al futuro del amor es lo que Tauro recuperará esta semana Las cosas con tu pareja no están bien Y por eso ambos decidieron darse un tiempo Para descubrir cuáles eran sus verdaderos sentimientos La separación te dolió muchísimo Pero con el tiempo te resignaste A que nunca más estarías con la persona que amabas No obstante, durante los próximos días retomarás el contacto con tu expareja Y sentirás que todavía hay esperanzas para ustedes Los astros te aconsejan que vayas con calma Horóscopos Géminis En el ámbito económico y financiero Vivirás una semana muy estresante Eres muy minucioso y muy detallista con respecto a tu actividad productiva Y eso está muy bien De hecho, son esas cualidades las que te han permitido consolidar tu negocio Sin embargo, debes entender que no podrás controlarlo todo Que hay factores que te exceden Confía más en la vida y déjate llevar por ella En el ámbito laboral, desde hace meses que estás muy indeciso Tienes que elegir un camino Pero no terminarás de decidir cuál Sin embargo, durante esta semana Te darás cuenta que no podrás seguir dilatando tus decisiones Los astros te aconsejan que dejes de lado tus temores En el fondo de tu alma sabes lo que quieres hacer Escucha tu voz interior En el amor, debes prepararte para hacerle frente a desilusiones tan terribles Que jamás hubieras imaginado Últimamente notabas que tu pareja estaba muy extraña Pero pensaste que era algo circunstancial Y no le diste una gran importancia Sin embargo, durante los próximos días Descubrirás que tu pareja te está siendo infiel Y que ese era el motivo de su alejamiento El dolor será muy grande debido a que la situación Involucrará a un amigo o amiga muy cercana a ti Recuerda que la verdad, aunque sea dolorosa Siempre será mejor que vivir engañado Horóscopos No olvides darle like y suscribirte a este canal Psicoanalistas del Tiempo Contó para ti, la Dama Misteriosa Historia de Terror Arre, arre, bandera Ya andamos de retorno Ahí fueron los primeros horóscopos Ahí fue la banda que está al pendiente Ahorita más adelante serán los demás Y pues con la pregunta que hicimos De las cosas paranormales Por aquí nos contestó el carnal Hacho Dice que él cuando vivía en el centro de Matamoros Una mano como de huesos Salía de la sombra de un pasillo Que era la entrada para su casa Una calavera ahí Sí, por ejemplo a mí No fue mucho Pero algo que me llegó a suceder Fue cuando vivimos en la otra casa Que de repente uno Como que se sentía que Como paniqueado Como que todo te daba acá Como que algo iba a pasar Y se oían Ahora sí que se escuchaban pasos en la azotea Y te asomabas Y nunca veías nada Pero sí se oían cosas muy raras Y yo me sentía raro Y ya con el tiempo Y ya con el tiempo cuando nos cambiamos de casa Pues mi hermana ya investigando en eso Resulta que nos habían echado tierra de panteón Ahí en la casa Y pues yo creo que eso era lo que Como que los espíritus andaban ahí Suelto Y pues a mí A mí me pegó esa madre Y bueno Sí, bueno Eso es lo que dicen Hablando de De lo de Que te echan tierra de panteón En la casa Que por el mundo De los espíritus Son los que andan ahí Y lo que Investigaron fue Que en la casa La estaba cubriendo Una sombra Que bueno Que la sombra Nos estaba protegiendo Porque era para salirnos Y para que nos pasaran cosas Y sí nos pasaron cosas Bueno Diferentes A cada uno Casi de todos los que vivimos Pero esa sombra Hubo un tiempo que Aquí donde vivimos hoy en día Aquí como que se vino esa sombra Porque ya cuando fui yo Con un amigo Que se dedica Pues hacía a todo Para hacer sanaciones Para limpiar todo Ahí salía Que yo traía una sombra Que me seguía Y pues Él me hizo un paro Pues para poder quitarme Esa sombra O sea que Sí nos siguió un tiempo Y pues por ahí Al carnal del sangre ¿Qué onda carnal? Algo que le haya sucedido Acá Para normal Un montón de cosas carnal Pero primeramente Aparte de la historia ¿Qué era? ¿Del conejo? Sí, la coneja La coneja La coneja Pero bueno Sí, pues más bien Sí, bueno A él y a su papá Pues primeramente carnal Hablando sobre esto De sombras Me vuelvo a remontar A los tiempos Cuando yo trabajaba En ese café yache Que bueno Se juntaba mucha gente Que practicaba la santería Y en algún momento dado Pues mi madre Iba caminando Enfrente del café Y me dice Esa señora Tiene que venir aquí Y yo le digo Es mi mamá ¿Por qué? ¿Por qué? Me dice Es que esa señora Tiene dos sombras Atrás de ella Una es muy delgada Tiene muy poco poder Pero es buena Y también tiene una sombra Que es muy poderosa Y está subyugando A la sombra Que es buena O que quiere Que quiere ayudarla Y esta sombra No puede No puede defenderla Así que dile que venga Que yo le voy a hacer Pues la típica Limpia Este De santería ¿No? Que matan un pollo Etcétera Y se lo voy a hacer gratis Porque si no Esa sombra Le va a destruir A su familia Bueno yo fui Y se lo comenté A mi mamá Oye que me dice Este personaje Que tantas Me dice Ah no No te preocupes Es tu tío ¿No? ¿A qué voy con esto De que es tu tío? Bueno pues aquí En el edificio Donde nosotros vivimos Pues falleció un tío Y justamente Recordamos En la boda De mi hermana Ya cuando estábamos Todos en la casa Estábamos viendo El video de la boda Etcétera Jijiji Ja 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 De repente Estábamos pues En la casa De mi hermana Que está un piso Más arriba De donde mi tío Había fallecido Y se escuchó La voz de mi tío Clarito Que gritó Esther Pero como le hablaba Mamá Así con un grito Recio y fuerte Entonces todos Nos quedamos en silencio Y mi mamá dijo No, no No se preocupe No pasa nada Y se bajó las escaleras Diciendo Rubén Ya vete Ya 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 Vea la luz Ya llegó tu tiempo Ya no te quedes aquí Mijo Que no se que Se puso a hablar Con la sombra Por decirlo así O con la voz O con lo que usted quiera Y hablando de sombras En ese mismo departamento Donde falleció Mi tío Rubén Era una navidad Y estábamos todos Poniendo el árbol De navidad Al fondo pues Estaba un pasillo Dos habitaciones Obscuras Con las luces apagadas Y mi señora Tiene una silueta En una silueta masculina O bueno Una silueta Caminando Dio tres pasos Tres pasos Por decirlo así Eso es lo que Lo que yo vi ahí Y hablando de personas Que tienen esa Como percepción Extrasensorial Que de repente Dicen No aquí se siente El ambiente bien pesado La vibra Yo tengo un amigo Que se llama Adrián Gallardo Nada Si lo quieren seguir En sus redes sociales Él es Pues integrante De la escena Gótica O dark Subterránea Y bueno Pues tiene proyectos Libros Este Grupos musicales Etcétera Es poeta Ahí lo pueden buscar Y bueno Él Él nunca quiso Entrar a este edificio Jamás quiso Entrar a este edificio Siempre se quedaba Parado en la puerta Y nosotros le preguntábamos Pásate güey O sea ¿Por qué no te quieres pasar? Dice no Es que hay gente Que me está viendo Pero ellos Saben que yo los veo Y me ven mal Así que no voy a entrar Y jamás En todos los años De amistad Que tuvimos con él Nunca entró A este edificio O sea que Puede que ahí Todavía esté En La sombra Carnal Pues fíjese Que podría ser Inclusive Más de sombras Ahí inclusive Ya para no Alargarme mucho De la última anécdota De este edificio Este edificio Es un edificio gemelo Que está pegado A otro edificio Que están construidos Completamente igual Y este Eran los dormitorios Antes era un convento Y estos eran los dormitorios Y en el otro edificio Pues era donde Las monjas Pues vivían Y hacían sus oraciones Sus rezos Todo el día Etcétera Bueno pues total Que cuando Aquí se empezaron A sentir Vibras extrañas Etcétera Mi tío Que en paz descanse Pues juntó A la familia Y llamó A una medium En ese momento Y eso me lo comentó Se tumbaron Las paredes De ese pequeño cuarto Que era como una bodega Y efectivamente Se encontraron Dentro de la mezcla Con la que se hizo Ese cuarto Había fetos Entonces Las monjas Pues probablemente Tuvieron ahí Dos o tres aventuras Y para que No se supiera Ajá Pues abortaron Construyeron ese cuartito Y en la mezcla De las paredes Pues pusieron los Los tres Así es Pero pues ya Lo bueno es que Quedó Que en medio Si La neta Y Bueno pues Pasamos con lo de El El empalador Carnal Que tú nos tenías ahí Más info De él Para la gente Que nos esté escuchando Así es Pues bueno Vamos a Vamos a Primeramente Vamos a dar Una pequeña reseña De qué es el vampiro El vampiro que conocemos Pues es el vampiro De Bram Stoker El típico Drácula Y de las novelas De las películas Como ustedes lo quieran ver Pero esto se remonta Realmente A una creencia Humana Muy 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 antigua De unos seres Que se hacen llamar Estrigoy Estos seres Que en el folclor Y la literatura romana Pues se habla De que son seres Que vienen del mundo De los muertos O que estando vivos Provocan el mal Y en algunos relatos Pueden chupar la sangre Pero no solo Se dedican a eso Atraen las malas cosechas Generan enfermedades Epidemias Le quitan la leche A las vacas O sea como que la secan Y está muy ligado A comunidades rurales Y boscosas De romanía Es peludo Dice que pues Puede tener ojos claros Hola Y normalmente Suelen ser las mujeres Quienes son más Ligadas A tener pues Algún tipo de contacto Con estos seres infernales Tal vez podríamos Ahí hablar un poco De la historia De los cícubus De los cícubus Y los cícubus Bueno Quien sabe Eso vendría siendo Pues la verdadera literatura Del vampiro rumano Lo que vendría siendo El vampiro rumano Y hablando de Vlad el empalador Que ya Es Lo que más La gente asocia A Drácula Por decirlo así Pues Vlad el empalador Realmente existió O sea fue un Príncipe de Valaquí Durante el siglo XV Y Bueno Todos lo conocemos Por su Deseo De empalar a la gente Todo esto Bueno Pues lo tenemos que ver Nos tenemos que situar En que Él estaba en guerra Su reinado Estaba en guerra Y así que decidió Pues empalar A todos sus enemigos Pero como una manera De De ahuyentar A los atacantes Y de saber Que es lo que les iba a pasar Un dato curioso De Vlad el empalador Fue Que dejó una olla de oro Justo afuera De su Del camino Que iba para su castillo Una olla de oro Con agua Para que la gente Que tuviese sed Bebiera de esa agua Pues era tanto el miedo Que tenían Sus mismos Pues sí La gente que vivía En su reinado Que esa olla Jamás se la robaron Estamos hablando De que Vlad el empalador Simplemente en su reinado Que tuvo Solo siete años Él estuvo Reinando siete años Llegó a A ejecutar A unas Cien mil personas Y en la mayoría De las ocasiones Pues la técnica Era el empalamiento Él después La fue modificando Se fue haciendo Un experto En empalar a la gente Para hacerlo Más doloroso Y más lento Porque la técnica Del empalamiento No es que Él la inventara Simplemente Se le puso Ese mote Porque hizo Muchísimo De esa técnica Pero esa técnica Desde antes Ya estaba En el siglo XVI Es cuando Bram Stoker Decide atacar Esta novela Llamada Drácula Y está basada Precisamente En Vlad el empalador ¿Por qué está basada En Vlad el empalador? Porque el padre De Vlad Que vendría siendo Vlad II Se unió A la orden Del dragón Y en En romanía Por decirlo así La orden De O sea Los dragones En su mitología No existen Como los Nórdicos Que si Bueno El típico dragón Con alas Etcétera ¿No? Sí Los romanos No tienen No tienen Su mitología A los dragones Pero La palabra Drácul Ellos La consideran Como Como El diablo ¿No? Como el diablo Entonces Al momento De que el padre De Vlad El empalador Vlad II Vlad el emperador Pues era Vlad III Se hace Pues miembro De esta orden Toma él El mote O le dan La asignación De Vlad Drácul Precisamente Por Porque se había unido A la orden De los drags Y Y al nacer Vlad III O Vlad el empalador A él Le dan el nombre De Vlad Dráculae Que significa El hijo del diablo De ahí Bram Stoker Hace una modificación De palabras Y convierte A Dráculae En Drácula Esa es Digamos que Los inicios Del vampiro Occidental Que nosotros Conocemos Como Drácula Pero Basado Obviamente En este personaje Vlad el empalador Que estuvo Pues ahí En las décadas Centrales Del siglo XV Pues en guerra En la guerra Otomana Etcétera Y bueno Pues eso Simplemente Datos Que la gente A lo mejor No pueden conocer Pero pues Está basado Simplemente En una leyenda De Bram Stoker Basada en realidades De Vlad III Y Vlad el empalador Muy interesante Todo lo de los vampiros Pues aquí ya ves Que se usa mucho También Bueno Dicen que Ellos no se pueden ver A un espejo De los vampiros Y pues también Y los matan Con ajo Y con la estaca Con la estaca Bueno La estaca En el corazón No leyendas Sí, sí, sí Claro Y bueno Pues a esto Nos podemos referir A los estrigoi De Romania Porque El hecho O lo que vendría Haciendo el ritual Que se lleva Se lleva a cabo Cuando se considera Que alguien Es un estrigoi Que también Eso tenemos Que pensarlo Porque también Pueden haber sido Casos de gente Que simplemente Pues padecía Algún tipo De esquizofrenia O alguna enfermedad Psicológica Que los hacía Reaccionar De maneras extrañas Pero bueno En esas comunidades Rurales Pues no les importaba La verdad Este es un estrigoi Y hay que matarlo De esta manera La forma O como curiosidad Dentro del universo De los estrigoi La forma de matarlos O terminar Ya que no regresasen De los muertos Era enterrarlos Y clavarles Una aguja En el corazón O si no Sacarles el corazón Y ese corazón Hervirlo Pero tenía que ser Después de haber sido Enterrado el cuerpo O sea Había que exhumarlo Unos días después Para verificar Que el cuerpo Seguía en la misma posición O que el cuerpo Seguía ahí Porque en algunas ocasiones Bueno Hay también relatos Del primer vampiro romano Que tiene Fue por ahí Desde el 92 Enterraron a un personaje Que pensaban Que era un estrigoi O un vampiro Occidental Como el que conocemos Y cuando regresaron A ver toda la parafernalia Porque es una parafernalia De entierro De un estrigoi Muy muy grande O sea Los clavos Son unos clavos muy grandes Los que ponen los ataúdes Dentro de los ataúdes Se les pone ajo Después se les pone Agua bendita Después este Afuera De lo que vendría siendo El recinto De lo que está enterrado Se pone en una serie De Podrían ser como Muñequitos Y ciertos talismanes Para evitar Que este regrese A la vida Y en eso Pues también se basó Bram Stoker Para que a Drácula Solo se le pudiese matar Con una estaca En el corazón Pero esto viene Pues de los estrigoi Que para Evitar que regresasen Del mundo de los muertos Se les picaba Con una aguja El corazón O se les servía El corazón Ole interesante Interesante Y por ejemplo He oído Lo de los vampiros También había No sé si me adelanto Un poquito Que también les tenían Que poner algo En la boca Bueno yo Estaba leyendo Y como que les tenían Que poner una piedra O algo Porque Soltaban El líquido De purga Bueno eso era Porque Bueno según Enterraban a la gente Y que creían Que era vampiro Y sueltan Que la crezca De sangre Que la sacas Por la boca Por la nariz Cuando ya fallece Una persona Y es un líquido Oscuro Pero es Anteriormente Es porque eran Bueno lo que decían Que eran vampiros Y todo eso Y como soltaban Ese sangre Pues ya creían Que había chupado La sangre Como se le conoce También a los vampiros Pero el sangre Es que el experto Aquí ya me ando Metiendo yo Si perdón Perdón No es que me estaban Llamando por teléfono Pero este ¿Me puedo repetir La pregunta Mis? La de los vampiros Que también se Ya ves que Cuando los entiaron Las personas Pues sueltan Un líquido De purga Que es como Que comentaba La dama misteriosa Que es como sangre Y la gente Creía que Como que Revivían de sus tumbas Y se iban a Bueno A chupar sangre Así es De hecho Hay muchas Tumbas Que se han encontrado De Pues Vampiros ¿No? O tumbas vampíricas Relacionadas a que Los enterraron Como vampiros Con toda esta Parafernalia Que inclusive Les cortaban La cabeza Y la cabeza Estaba separada O sea enterrada Ahí mismo Donde estaban Pero estaba Al lado Y tenían O la dentadura Eliminada O estaban Pues cortados De la lengua O sea Había así Ese tipo De De creencias Pero eso ya más En los vampiros Occidentales No tanto relacionados A los verdaderos Vampiros romanos O estigol Estigois Que a la fecha Al día de hoy Se sigue enterrando A la gente Con ese tipo De ideas ¿No? Porque han habido Luego Comentarios ¿No? Que tal vez puede ser El comentario De un borracho O sea Que dicen Oye ¿Te acuerdas De aquel tipo Que se murió Hace 15 días? Pues lo acabo De ver pasar Por la esquina Entonces Toda la gente Se va con antorchas Al panteón Exhuman el cuerpo Y si el cuerpo Está ahí Sin ningún tipo De señal De haberse movido De haberse movido Pues bueno No le hace nada Pero si hay Un poquito De fango En su ropa Un poquito De tierra Etcétera También tenemos Que pensar Que en esos Tiempos No había Ese conocimiento De que bueno Pues las uñas Y el pelo Pareciese que creciesen ¿No? Con el paso De los años Pero la realidad Es otra Es de que simplemente Pues la piel O la carne De los huesos Se va haciendo Más pequeña Entonces las uñas Pues parece que crece El cráneo Se hace más pequeño Y pareciese que el pelo Crece Entonces pensaban Este está vivo O sea es un no muerto Porque le sigue creciendo El pelo y las uñas Entonces es un vampiro ¿No? Pero pues bueno Todo eso ya son Son leyendas más occidentales Y creencias más occidentales Mambi, mambi Si es que es diferente Lo de Drácula A lo que se fue Bueno Es que en Romania Es una Una cultura ¿No? De eso Y por otros lados Como creo que en Alemania Algo así ya era diferente ¿No? Así es Si, si, si De hecho también Hay vampiros alemanes Hay vampiros polacos También se está ahorita Pues debatiendo Realmente ¿Cuál sería el primer vampiro? Si serían los polacos O serían los romanos Olvidándonos de Vlad el empalador Que a él no se le considera Un vampiro Simplemente se le considera La inspiración Del vampiro De Bram Stoker Pero en el sentido De que se han encontrado Tumbas Un poco más Antiguas De gente Que había sido Enterrada Con la misma Parafernalia vampírica En Polonia Más antiguas Que las que se han encontrado En Rumanía Por ejemplo Acá en Guadalajara Hay una mujer Que se hace llamar La mujer vampiro Y ella pues está Y trae todo modificado Se puso también Los colmillos Y todo eso Pues bien Pues bien bien ¿Quieres continuar con lo de los vampiros Carnal? Pues yo la verdad Si quisiera darles Una recomendación A toda la nueva Subcultura Vampírica Que hay en México Que también Pues bueno Hemos tenido contacto Con ellos Para la gente que no sepa Pues también tuve mis Mis rombitos Ahí dentro de las escenas O subcultura obscura Y ahorita Están bien avianados Chavos Relájense un poco O sea Relájense un poco No porque estén haciendo Sus rituales Y bebiendo sangre Y eso Se van a convertir En vampiros Está chido la lucina Está chido El decir Bueno El fin de semanita Me visto de negro Me voy a escuchar Cierta música Que me gusta Un evento Etcétera Pero pues ya llegar A hacer ese tipo De rituales Yo les digo La verdad No se van a A ser vampiros Esa es mi humilde opinión Verdad Y cada quien es libre De creer lo que quiera Simplemente sin dañar Pues ni siquiera animales Porque luego entre ellos Se andan cortando Y chupándose la sangre Y dices Bueno Ese sería mi último comentario Al respecto De los vampiros Actuales Entre comillas Vampiros Bien Entonces Había leído También que a los vampiros Bueno Las personas que Que aparecían Con eso Que parece El líquido Que suelta Uno cuando se muere Y que les ponen Una piedra En la boca Para que de ese modo Ya no Así se Se iban a morir Bueno Eso es lo que habían leído Sobre los vampiros Sí Y que no se esparcise La peste Porque según también El contacto Con la sangre Del vampiro Uno podía Convertirse En un sirviente De ellos Un semi vampiro Porque también los hay Dentro de la cultura De los vampiros Está el vampiro Y también te puede hacer Su sirviente Que medio Te da sus poderes Pero no al cien Y se les llama Cuidadores O se les llama También Goals A los humanos Que cuidan De los vampiros Mientras ellos Están de noche Pero es que también Podríamos hablar Muchísimo Al tema De este rollo O sea Abraham Stoker Sacó esa onda De que Los vampiros Les molesta la luz Que se mueren Con el sol Que los vampiros Tienen super fuerza Que los vampiros Etcétera Pero es que esto Esa razón De que en el siglo XVI Hubo una peste De ratas Incontrolable Y las ratas Pues propagan La rabia Y la rabia Uno de los síntomas Que tiene Pues es la intolerancia A la luz Otra de las situaciones Que tiene Cuando ya estás Muy enfermo De rabia Es que estás Lleno de adrenalina Y pues había gente Que decía No es que entre cuatro Lo querían contener Y los aventaba Pues simplemente Adrenalina Pero es una persona Que está moribunda Y se va a morir Y simplemente Tiene la rabia Y fueron enterrados Quemados Y se les hizo De mil y un cosas Pensando que eran vampiros Si, si, si Interesante Carne De la neta Pues ahorita Este Nos vamos Por un Es Una ¿De horóscopos? De horóscopos No Pero había Sigue el otro El de San Leopoldo A la segunda parte De los locos De San Leopoldo Si, la segunda parte La primera parte Aquí está en el programa Pasado Próximamente Ahí estará en Youtube Y ahorita Retornamos Carnal Y Retornamos Como bien Con lo de Elizabeth ¿No? Elizabeth 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 Batori Una descendiente Directa De Vlad El Empalador Que también Tenía ahí Sus ondas Sangrientas Y hizo Muchísimas Matanzas Ahorita vamos A hablar Al respecto De eso Ella también Es un personaje No de ficción Sino porque Existió Entonces Ando acomodando Aquí esto Entonces vamos Con los locos Y el siguiente Horóscopo ¿El siguiente bloque De horóscopos? Sí Vamos que aquí Como que algo Unas Es que ya están Haciendo aquí Los vampiros Haciendo de las suyas Bueno Bueno Entonces Entonces Retornamos Gente Esto es Quemello Radio En HH Familia La firme Family Coanalistas Del Tiempo Historias De Terror Los encargados Del análisis De los jóvenes Enviados por la Secretaría de Salud Al no poder Dar un diagnóstico Que fuera 100% Acertado Se inclinaron Sobre la versión De que lo que ahí Pasaba Era un caso De histeria colectiva Provocada Por la falta De lugares Para practicar Deporte Y artes Combinado Por la mala Alimentación Y la gran cantidad De alcohol Que se consumía En la zona Así Cerraron El caso Y tanto Los representantes Del gobierno Y los medios Se fueron Pero las cosas Seguían mal No hubo una mejoría Ni tampoco Una solución Solo les dejaron Recetas Recetas Para comprar Pastillas Para dormir Las cuales No durarían Más de un mes La gente Culpaba A la mamá De Tomás Quien fue El que comenzó Con la histeria Decían Que ella Había provocado Que su hijo Comenzara a desarrollar El gusto Por la magia negra Y lo oculto Y que no pudo Controlar Lo que invocaba La mujer Se defendía Diciendo Que ella No trabajaba Magia negra Que en su casa No había un solo libro De magia negra O de ocultismo Que si su hijo Los había leído Era porque Alguien más Se los había proporcionado El párroco De la iglesia De San Leopoldo Había permanecido Al margen Del tema A pesar de que Todo el pueblo Le pedía Que interviniera Él también creía En un principio Que se trataba De drogas O de algún problema Psicomático Por lo que creía Que los expertos En la salud Tendrían la razón Pero la presión Era muy fuerte Si seguía Sin atender A la petición De los pobladores Corría el riesgo De que la gente Tomara represalias Contra él Y la iglesia Por lo que Una noche Aceptó ver A uno de los muchachos Y a su familia Para valorarlos Esa noche El joven Permanecía Amarrado A uno de los pilares De la casa Gritaba maldiciones Y groserías A su madre Por tenerlo amarrado El padre Lo observó Con detenimiento Y comenzó A hacerle una oración En ese momento Un ataque De furia Se apoderó Del joven Y comenzó A retorcerse Con la finalidad De zafarse De sus ataduras Pero los testigos Lo impedían El evento De furia Duró poco más De tres minutos Y cuando por fin Se pudo calmar Pudieron hablar Con él El sacerdote Le hacía preguntas Rutinarias Para saber Si estaba En sus cinco sentidos Después pasó A preguntarle ¿Por qué ¿Por qué Hacía lo que Hacía? ¿Qué quería Demostrar? Y la respuesta Fue Porque él Me usa Como marioneta Lo que quiere Es que nos Matemos Por eso Nos hace Lastimarnos Y lastimar A los demás Quieren Que nos Maten Fue Un interrogatorio De más de siete minutos Y de lo que se pudieron Enterar Es que las lecturas Ocultas Que estudiaba Tomás Le fueron entregadas Por un hombre Que estaba sentado En aquel mismo árbol Donde el joven Se sentaba A leer El hombre Le ofreció Una vida lejos De San Leopoldo Llena de dinero Siempre y cuando El joven Hiciera lo que Él le pedía Y Tomás Aceptó Por eso Subía Todas las tardes A leer Y a invocar Demonios Hasta que el diablo Se apoderó De su alma Y a partir de ahí Comenzaron los demás Jóvenes A caer Poco a poco El padre Un poco consternado Y un poco Incrédulo Decidió Que era justo Llevar el caso De San Leopoldo Ante sus superiores Por lo que Fue a visitar Al obispo De la diócesis De San Andrés Tustla Para comentar Lo ocurrido Aquella noche En la casa De esa familia Lo relatado Parecía Al menos Por las características Un caso De posesión Demoníaca El obispo Un hombre mayor Y con mucha experiencia En temas religiosos Sabía que Antes de tomar Cualquier decisión Tenía que descartar Todas las opciones Que tuvieran Una solución Real Y clínica Ordenó Al padre Y al sacerdote Enviado Desde la ciudad De Acayucan A analizar Bien el caso La idea Era determinar Si era un caso De posesión Demoníaca O un simple engaño Ya que Por años Alrededor del mundo Habían existido Una infinidad De casos En los que Algún grupo De personas Buscaban engañar A la iglesia Con posesiones falsas E incluso Hubo engaños Que llegaron Muy lejos Conduciendo A una mala práctica De exorcismo Y que terminaron En muerte Esta historia Continúa No olvides darle like Y suscribirte A este canal Psicoanalistas del tiempo Contó para ti La dama misteriosa Psicoanalistas del tiempo Horóscopo de la semana Del 30 de enero Al 6 de febrero Cáncer En el ámbito económico Y financiero Durante los próximos días Se te presentará Una oportunidad Única Para expandir tu negocio Y podrás accesar a ella Gracias a que cuentas Con los recursos suficientes Has manejado tus finanzas Muy sabiamente Te dedicaste a ahorrar Y durante esta semana Tendrás la posibilidad De darle un buen uso A esos ahorros En el ámbito laboral Eres muy responsable Con tus tareas Por eso te tomará De sorpresa Una acusación Que recibirás Durante los próximos días Uno de tus jefes Te responsabilizará Por un error cometido Dentro de tu sector Tú sabes Que esa acusación Es injusta Pero debes lograr Que los demás También lo sepan Defiéndete Con uñas y dientes Y no permitas Que nadie Te difame Ni menosprecie Tu excelente trabajo En el amor No será nada fácil Salir íntegro Luego de los problemas Amorosos De la semana Que comienza Últimamente Has pasado Algunas situaciones Difíciles A nivel familiar O laboral Las cosas Ya están mucho mejor Pero tú no puedes Ignorar el hecho De que tu pareja No te brinde el apoyo Ni la contención emocional Que necesitabas Aunque lo intentas No puedes mirar A tu pareja Con los mismos ojos Con que la mirabas antes Sientes que algo Dentro de ti Probablemente La confianza Se quebró Y no sabes Si era posible Reconstruir Lo que se rompió No te angusties Porque el tiempo Decidirá Por sí solo El futuro De tu relación Horóscopos Leo En el ámbito económico Necesitas de forma urgente Realizar una revisión Minuciosa De todas las actividades Financieras De tu negocio Ha sido demasiado Desprolijo Y negligente En ese aspecto Y si no rectificas Tu actitud Pronto tendrás Graves problemas En un futuro cercano Ponte en acción Porque de lo contrario Pagarás muy cara Tu pereza En el ámbito laboral Un compañero de trabajo Se acercará a ti Y te pedirá un favor No se tratará De nada ilegal Simplemente te pedirá Ayuda con una parte De su trabajo Nunca habías tenido Una estrecha relación Con esta persona Y por eso Te sorprenderá Su pedido Los astros Te aconsejan Que lo ayudes Aunque nadie lo sabe Tu compañero Está pasando Un momento emocional Difícil Y por eso Su rendimiento laboral Ha disminuido En el amor Afortunadamente Los malos entendidos Serán finalmente Aclarados Esta semana Tu relación sentimental Es reciente Sin embargo Estás muy enamorado Y tu pareja Siente lo mismo Por ti Sin embargo Algunos amigos De tu círculo íntimo Movidos por la envidia Hicieron circular Rumores falsos Que provocaron Enfrentamientos Entre tú Y la persona Que amas Afortunadamente Esta semana Te darás cuenta De cómo son las cosas En realidad Y tendrás una larga Conversación Con tu pareja Las confusiones Se aclararán Y tendrán Una mágica reconciliación Horóscopos Virgo En el ámbito económico Y financiero Tu negocio O actividad productiva Va cada vez mejor Recientemente Has logrado Cerrar una gran operación Que te hará Ganar mucho dinero Te sientes Eufórico Y esa es una sensación La que está provocando Que hagas gastos Innecesarios E imprudentes Los astros Te aconsejan Que seas más juicioso Y que no te dejes llevar Por entusiasmos Exagerados En el ámbito laboral Durante los próximos días Habrá muchísima actividad En tu lugar de trabajo Ocurrirán Algunos imprevistos Que obligarán A todos los empleados A trabajar el doble De lo que trabajaba Normalmente Tu jefe Te pedirá Que te hagas cargo De algunas tareas Que excederán Tus responsabilidades Sin embargo No debes negarte Recibirás tu recompensa En un futuro cercano En el amor Llegan noticias Que te tranquilizarán Hace pocas semanas Conociste a una persona Y sentiste Hacia ella Una atracción inmediata Sin embargo Esta persona Estaba concluyendo Una relación Y te pidió un tiempo Para poder Arreglar Adecuadamente Sus asuntos Te desalentaste Porque pensaste Que él o ella Nunca volvería A ponerse en contacto Contigo No obstante Durante los próximos días Reaparecerá en tu vida Una persona Que tanto te interesa Los astros Te aconsejan Que disfrutes De esa etapa Pero que no tiendas A ser demasiado posesivo Horóscopos No olvides darle like Y suscribirte A este canal Psicoanalistas del tiempo Contó para ti La Dama Misteriosa Arre arre bandera Ya andamos de retorno Ahí tuvimos Lo de los locos De San Leopoldo La segunda parte Y los horóscopos Y más adelante Vamos a tener Los demás horóscopos Y próximamente Tendremos la parte 3 ¿No? De los locos De San Leopoldo Esta es un poco extensa Son como en cuanto Como 4 o 5 partes ¿No? 5 o 6 Para que estén pendientes Sí, en la tercera Bueno, un adelanto Nada más que Van a enviarles Un sacerdote de Roma Y él va pues Con toda la profesión Del Vaticano Para practicarle Cualquier medio Con el fin pues De salvar a estos jóvenes Esta historia Es de Veracruz Para los que no nos escucharon Este, la semana pasada Fue verídica Y este Digo bueno Y fue ya en Tuzla Es Veracruz Sí, sí, sí Que nos la contó Nada de nuestras colaboradoras Están ahí también Saludos Por si andan escuchando Si no, luego Que luego nos escuchan En la repetición Y sí, continúa La tercera parte Sí, está algo extensa Pero digo Bueno, yo la La estamos Sacando esta historia Porque pues Como fue verídica De 7 chavos Bueno, ya me adelanté más Porque son 7 Los chavos Que me van Spoiler Bueno, sí Para que se queden Con más ganas De escucharlas Bien, entonces Bien, entonces Pues ahora Continuamos con Mi carnal del sangre Con lo de Elizabeth Bathory Que van La carnal Siendo por ahí Así es Carnal Simón Pues vamos a hablar De Elizabeth Bathory La condesa Como también se lo Conoce Vampira Simón Y bueno Lo de Vampira Pues ya se lo Agregan ahí Por el Por el desmadre ¿No? Por el tren del mame Pero pues sí Elizabeth Bathory Era una condesa Este Que Tenía como Como gustito ¿Verdad? O tenía una especie De traumita En su cabeza Que ella creía Que mantener Su Su belleza O mantenerse Joven Lo iba a lograr Bañándose O haciendo unos Baños de sangre Y usualmente Utilizaba Doncellas Vírgenes Y bueno Pues en su Locura Por decirlo así En sus creencias O en lo que le pasaba Por la cabeza Se cuenta Pues que llegó A asesinar A más de 650 Doncellas Simplemente Para este proceso De los baños De sangre Hay más Y más Asesinatos Que cometió Inclusive a varones Pero ya estos Serán relacionados A situaciones Sexuales Y prácticas Pues un poco Extrañas Vamos a también Que comentar Pues que Elizabeth Bathory Pues es Una descendiente Directa De Vlad III Dráculae O el hijo del diablo Por decirlo así El empalador Es descendiente De él La familia De Dráculae La familia De Dráculae Pues es Elizabeth Bathory Que nació El 7 de agosto De 1560 En Hungría En Hungría Y en el seno Pues de una de las familias Más antiguas Adineradas De Transilvania Y bueno Pues este Esto Se cree Que Es lo que la llevó A poder desencadenar Sin ningún tipo De reprimenda O atadura Pues todo este tipo De prácticas ¿No? El hecho De haber estado En una familia Tan 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 Poderosa Y de las más antiguas De Transilvania Bathory Pues era la verdad Que Una chica Bastante inteligente Hablaba cuatro idiomas Aunque ya Desde la edad De cinco años Ya sufría De ataques De rabia intensa Algunos médicos De la época La identificaban Como epilepsia Pues tal vez Podría ser Inclusive Hasta algún tipo De esquizofrera A quien sabe ¿No? Pero bueno En esos tiempos Ya ve que La medicina No estaba tan evolucionada Con 11 años Se prometió Para Cazar Bueno Se prometió Con Con Fenrec En Adasli De 26 Hijo de otra familia Húngara De la aristocracia Y un año después Para ir tomando Contacto Con el nuevo clan Comienza a vivir En su castillo Pero cumplidos Los 13 años Se queda embarazada De uno de los sirvientes De De ella De ese castillo Tenía Es lo que le comento Que tenía unas prácticas Sexuales Pues bastante Fuertes Y mórbidas Debido a este incidente Pues bueno Este Recluyen en secreto A Elizabeth Bathory En una remota fortaleza Una especie de castigo Donde tiene que dar A luz a su hijo Y tras el parto La sacan Lo sacan del país Dos años más tarde Contrae pues matrimonio Con su Con su prometido ¿No? Y Bueno Hay muchísimas historias Que hablar de ella Y simplemente Pues referirnos Al hecho De que está ligada Directamente Con Con Vlad III O Dracolay O el empalador Y Que pareciera ser Que toda esta familia Pues traía Traía cosas Muy raras En la cabeza ¿No? Si Muy loco ¿No? La verdad O sea Desde Desde ella Hasta su Abuelo Bisabuelo De Drácula Que andaban ahí Este Matando gente A diestra Y siniestra Y pues yo creo Que es eso No más que nada Lo que comentan Los historiadores Pues el hecho De estar en una Situación de nobleza En una situación De poder Lo que hizo Que se Llevaran niveles Estratosféricos Esta cantidad De asesinatos Y de Y como podría decirse Pues Las locuras De la O excentricidades Que ahora le llaman ¿No? De todos los nobles De aquellas épocas Y bueno Pues esa es la La historia De De Elizabeth Bathory Su historia verdadera De De la condesa Hay muchísimos Más mitos Muchísimos más mitos Pero ya se quedan Como mitos Esta es su Verdadera historia Y ligándola Pues con Con la historia De De Vlad III Por ahí había leído Que ella Practicaba Algunas técnicas De tortura ¿No? También Si Usualmente Agarraba Jóvenes Vírgenes Jóvenes muy Apuestos Le gustaba Torturarlos Era un Poco Sadomasoquista Y al final de cuentas Su mayor Éxtasis O lo que se Comenta que Su mayor Éxtasis Era culminar El acto Sexual Matando A la persona Con la que Estuviese Teniendo Relaciones Y a las mujeres Pues simplemente Tenían que ser Vírgenes Doncellas Bueno Doncellas Llamémoslas De que Se les llamaba Doncellas Antes de que Cumplieran Los 13 Años Entonces Eran Prácticamente Asesinatos De niñas O sea No Era de Mujeres De 20 30 Años Prácticamente Ya mataban Niñas Vírgenes Y se bañaban Su sangre Para preservar Su belleza Y su juventud Sí Chava Este Y pues Ya es donde Tengo entendido Que se da Por lo que Igual Investigue Se da Los baños De sangre Pero para Por eso También Hace más Asesinatos Pues Este Para bañarse De la sangre De ellas Y como Que rejuvenecer Sí No sé Sangre Que fue el que El que más Saben el tema Bueno Pues Ella ya Por ahí De Los 40 Años Bueno Exactamente A los 44 Años Es cuando Ella se queda Viuda Del caballero Negro De Hungría Y pues Ella es cuando Queda En ese castillo Y bueno Llevando pues Todas sus Atrocidades Y sus Correaldades Al máximo Y Del lado También Sexual Lo lleva Ya Es cuando Le entra Y se entrega De corazón A su nueva Pasión El sadismo Es algo Que pues Mucha gente No sabe De ella Todos la ubican Como que Así la que Se bañaba En sangre No, no Es que Ella era Muy sádica A nivel Sexual Lo primero Que hizo Después de La muerte De su Esposo El caballero Negro De Hungría Fue Echar Directamente Del castillo A su Suegra Que la odiaba Muchísimo Úrsula Que era como Que la que Le ponía El freno Para que No hiciera Tanto Desmadre Y bueno Después de eso Echó a toda La parentela De la familia Y mandó Encerrar En los sótanos A las muchachas Que tenía Protegida A la señora Úrsula Precisamente Para que Elisabeth Si no No les hiciera Porquerías Y bueno Ahí mismo En ese sótano Donde las Encerró Pues también Recibían Toda clase De castigos Y era como Una situación De bueno No quisiste Ser parte De mi ritual Pues ahora Vas a sufrir No te voy a matar Ya no quiero Tu sangre Ya no me es grata Pero te voy a hacer Sufrir Y bueno Exactamente Si eran de hacer Sus torturas Que le introducía Unas agujas Debajo de las uñas O también Les daba monedas Al rojo vivo Para quemarle Las manos O las aventaba Para la nieve Y que después Les echaba agua fría Hasta verlas morir Congeladas Más o menos Si era algo Así es Algo sádico Tenía Tenía Bueno pues Por ejemplo Una chica Que Hablaba mucho O tenía mucho Contacto con ella Y Lo que hizo Fue que Que le cosieran la boca O sea Le mandó a que le cosieran la boca Para que se callase A otra de sus criadas Le prendió fuego Al vello público O sea ¿Por qué? Yo no lo sé Pero le prendió fuego Al vello público E incluso A una camarera Que tenía Fama de coqueta Y de libertina Fue obligada A sentarse En una parrilla Al rojo vivo En donde No la levantaron Hasta dos horas después Imagínense Todas las cosas Que traían en la mente La señorita Elizabeth Bathory Y bueno pues Todas sus situaciones Ya de De dar vía libre ¿No? Fue A sus perversiones sexuales Pues bueno Fue cuando Se hace viuda De caballero negro Y empieza Una nueva época Ahí en la fortaleza De Cáctice Que también Bueno Es otra historia Hablar de todo Lo que pasó En Cáctice Pero fueron Situaciones Y perversiones sexuales Las que se desarrollaron Ahí en la fortaleza De Cáctice A manos De esta señorita Elizabeth Bathory Sangre Y creo También tiene algo Que ver con una tía Que era bisexual Sí También aquí Ahí Este Algunas También tenía Su hermano Que Muchas veces Habló de que había Incesto Y Era alcohólico Bueno Es que toda la familia Al parecer Estaba bien enferma Sí A todo venía De herencia Estaban tontos Todos Todos los Descendientes De Blatter El empalador Estaban bien enfermitos Pero bueno Pues esas son historias Verdaderas Constatadas Y sin ningún tipo De folclore Que le podamos Podamos agregar De que a lo mejor Si Si se regeneraba O si Duró muchos años Joven Eso ya quien sabe No está constatado Pero esto que les acabamos De decir Sí está constatado Y estaría muy chido Que se informase Más al respecto Porque hay muchísimos Libros acerca De Elizabeth Bathory Hay muchísimos libros Acerca de Vlad el empalador Y pues bueno Si les gusta Este tipo De literatura Pues adelante Ahí están las recomendaciones Para que Para que se den una vuelta Y chequen Todo este Arroyo De lo que les Acabamos de hablar Habrá alguna Como película O algo También Yo tenía entendido Que sí Pero a ver Sangre Si sabe más Sí de hecho Hay muchísimas Películas Relacionadas A A Elizabeth Bathory Pero son películas Que Nada que ver Son simplemente Exactamente Pura ficción Pura ficción No realmente No hay Ni siquiera Es que Es tanto Todavía La fecha Es tanto El tabú Que hay sobre Esta señora Que ni siquiera Se le ha realizado Un documental Bien hecho Digamos Por la BBC O National Geographic Quien usted quiera Como que dicen Mejor a esa No la tocamos Imagínate las escenas Sí porque Ahí estar viendo Gente encadena En los castillos Y el baño de sangre Y todo ese rollo Pero si hay películas Si quieren ver Del estilo De Crepúsculo Pues pueden buscar Mucho a ella Pero con el nombre De Hercebet Es como se han realizado Todas estas novelas Como Hercebet No como Elizabeth Bata Pues aquí hay un museo Bueno yo fui Ay no recuerdo Si ya tiene más de 5 años Este en Guadalajara Ya en Tlaquepaque Y está ahí Bueno te ponen la tina Ahí como si estuviera La sangre Y te lo ponen Pues sí Como desnuda Ahí estaba Hasta el Chupacabras Entre otros No sé si tú fuiste Esquira ¿No fuiste una vez? Ah bueno Digo así como dice El sangre Pues no O sea no te la ponen Tal cual Pero sí Esto está muy impactante Sí Y pues recomendaciones De películas En el 2009 Una película Que se llama La Condesa Y en el 2008 Una película Que se llama Battery Les digo Que son películas Pues más tiradas A la ciencia ficción Pero basadas Bueno O tratando de contar Qué onda Con esta señorita Así es Así que si quieren saber O quieren verse Una película de ella Pues están en esas dos En el 2009 La Condesa Y en el 2008 Una canción Perdón Una película Que se llamaba Battery De las más recomendadas Porque hay más Que pues ni al caso Muy interesante Yo ya era un banda Para la banda Que quiera Ahí guachar Igual este Ahí Si tienen dudas De cómo se Escribe o algo Ahí al rato Les ponemos En los comentarios ¿No canal? Para Así es Lo pone Es B A T H O R Y Battery Y Puede ser Ercebet O Elizabeth Porque La traducción O sea Su verdadero nombre Es Ercebet Batory Pero la traducción Pues es Elizabeth Batory Muy bien Carnal Pues Vamos ahorita Entonces Con los Los próximos Horóscopos Y retornamos Con el Video Carnal Del Un video Sobre algo Del sol Exacto Y También podremos Colocar Este Hablando De De esto La canción De Lágrimas De un grupo Que se llama Ercebet Muy bien Una rolita Que le mandé Si 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 Nos vamos con Esa canción Y El horóscopo Y ya retornamos Perfecto Muy bien Entonces si te retornamos Banda Se la saben Compartan Denle like Y pues Ahí te retornamos Esto es Quemello Radio En HH Familia Vientos Vientos ¡Gracias! Música 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 Psicoanalistas del Tiempo Horóscopo de la semana del 30 de enero al 6 de febrero Libra, en el ámbito económico y financiero, tu actividad productiva no está pasando por su mejor momento. Para salvar tu negocio, has tenido que realizar una alianza con uno de tus principales competidores. Estás débil y tu competencia lo sabe y por eso intentará aprovecharse de esa situación. No dejes que lo hagan. Aparenta serenidad y compostura. Oblígalos a negociar contigo. En el ámbito laboral, dentro de tu lugar de trabajo, se creará una nueva sección o área que coincide con uno de tus mayores intereses profesionales. Tus superiores deberán elegir a alguien para que se ocupe de dicha área y tú te ofrecerás para hacerlo. Sin embargo, tu propuesta será rechazada porque no cuentas con la suficiente experiencia en el tema. En el amor, últimamente has peleado por tonterías con tu pareja. Amas a la persona con la que compartes tu vida y te darás cuenta que lo has descuidado mucho. Por este motivo, organizarás durante los próximos días cenas y salidas románticas, durante las cuales podrás vivir momentos muy románticos con tu pareja. Los astros te aconsejan que mantengas en el tiempo esta actividad y que le demuestres tus sentimientos a la persona que amas con hechos y no solo con palabras. Horóscopos Scorpio En el ámbito económico y financiero, para lograr que tu negocio crezca, necesitas financiación. Durante los próximos días, surgirá una compañía que estará dispuesta a prestarte el dinero que necesitas. Sin embargo, deberás esmerarte y mostrarles los beneficios de invertir en ti. Tienes ideas muy innovadoras y proyectos excelentes. Utiliza todo tu poder de persuasión para no dejar escapar esta oportunidad. En el ámbito laboral, eres muy ambicioso y quieres llegar lejos. Eso está muy bien. Sin embargo, no eres paciente. Quieres cumplir tus metas rápido y las cosas no suelen funcionar así. En tu trabajo actual, estás muy interesado por ocupar un cargo que ha quedado vacante, pero tú sabes que no tienes la suficiente experiencia. Prepárate, da lo mejor de ti y luego espera, porque los logros llegarán solos. En el amor, el estrés de la vida diaria ha provocado que descuides tu vida íntima. Sin embargo, durante los próximos días, descubrirás algo que te pondrá en alerta. Hay alguien que está intentando seducir a la persona que amas. Y aunque todavía tu pareja no ha hecho nada malo, la tentación es muy grande y más teniendo en cuenta cómo están las cosas entre ustedes. Los astros te recuerdan que la intimidad es fundamental en una pareja. Así que intenta esmerarte por encender nuevamente la llama de la pasión. Horóscopos Sagitario En el ámbito económico y financiero, tu competencia está intentando sacarte del camino. Desde hace tiempo que tus competidores están buscando tu lado más débil para poder destruirte. Sin embargo, tú estás actuando como si nada ocurriera. Durante los próximos días, ocurrirá un hecho que te obligará a despertar y a ver la realidad. En el ámbito laboral, durante los próximos días, te enterarás que la compañía para la que trabajas se ha vendido y que se producirá un cambio en la planta directiva. Dicho cambio implica profundas transformaciones en la modalidad de trabajo. Al principio, te costará mucho adaptarte a estos cambios y eso será contraproducente para ti. Los astros te aconsejan que seas más flexible. En el amor, llevas una relación de muchos años, quieres a tu pareja y estás cómodo con ella. Sin embargo, durante los próximos días, aparecerá en tu vida alguien que te hará sentir emociones intensas que no sentías desde hace años. Los astros te aconsejan que le pidas un tiempo a tu pareja para que puedas pensar las cosas con tranquilidad. De esta manera, no cometerás errores que luego lamentarás. No olvides darle like y suscribirte a este canal, psicoanalistas del tiempo. Contó para ti, la Dama Misteriosa. Arriba bandera, ahí andamos de retorno, ahí tuvimos la rolona de Elizabeth y los horóscopos de Durango, Libra, Scorpio y Sagitario. Ahorita no nos falta el de Capricornio, Acuario y Pisces. Yo creo que lo del video lo dejamos para la otra semana con el canal de sangre y ahorita nos vamos a ir con una historia de la Dama Misteriosa. Una historia paranormal que nos va a platicar. Bueno, no la mandaron. Muy bien. A narrar. Dice, hola, les voy a hablar de mi experiencia paranormal. Mi nombre es Josué Peralta y serví en el ejército boliviano de Venezuela en el curso de enero 2018-2019. En el batallo logístico general de brigada Juan de la Escalona en Cabudaré, Lara, Venezuela. Había ingresado hace poco al cuerpo castrense como soldado raso. Durante un tiempo alcancé la jerarquía de distinguido. No era un gran grado, pero desde más bajo se empieza. Cuando ya me había juramentado como soldado, comenzamos nuestras primeras semanas montando turno en los puestos de guardia. Como estábamos en un batallón logístico, nos tenían aislados en medio de montañas. Mi compañía montaba guardia en puesto 2, donde subíamos una colina y teníamos vista abierta del batallón. Una noche de julio me tocó desempeñar segundo turno. Yo odiaba montar esa guardia, la cual era de 12 de la tarde a 3 de la mañana. Me sentía cansado, así que el rondín fue por mí. Me despertó, tomé mi fusil y mis cargadores y subí hasta la colina. Encendí un cigarrillo para el sueño. A la una de la mañana, sentía mis párpados pesados y me puse a saltar y a hacer flexiones para botar el sueño. En lo que hacía mis calentamientos, escuché pisadas abajo. Me levanté y tomé mi fusil. Estaba listo para defender mi puesto. Grité, ¡nombre! ¿Quién anda allí? Nadie me respondió, pero seguía escuchando los pasos. Entonces, aprovisioné mi arma y la cargué. Di la voz de alto, fuera lo que fuera. Los pasos cesaron. Luego de unas dos horas más, mi reemplazo del turno llegó. Le hablé de lo sucedido y me dijo que hablaría conmigo después. Mi reemplazo era un sargento segundo que tenía siete años en la unidad. Bajé, guardé mi fusil y me dispuse a dormir. En la mañana vi al sargento y le pregunté de qué quería hablarme y me contó que hace algunos años una soldada desempeñaba guardia en puesto 2. Una noche, sin esperárselo, se escuchó un disparo en la colina. Subieron a ver qué había ocurrido. Gritaron a la soldada para saber si estaba bien. Nadie respondió. Él mismo había subido y sintió algo cálido en la escalera. Abrió la compuerta y la soldada ya se ha muerto. Sentada en un rincón de la garganta, con un disparo en el cuello. A raíz de lo sucedido, se siguen escuchando pasos en puesto 2. Hay ocasiones en las que se escucha a una mujer pidiendo relevo. Después de un tiempo, cada vez que subía a montar guardia en puesto 2, no sé si era por lástima o qué, pero siempre subía gritando. Soldada, yo soy tu relevo. Esta nos la mandó, bueno, como ya dice, es un chavo que ha estado en contacto con nosotros por medio de Instagram. Él es de Venezuela. Y pues, digo, sí estuvo así como que muy escalofriante cuando me la contó. Sí, por ahí va a estar mandando más, este... Creepypastas tiene, tiene Creepypastas. Y hay otra que le... Bueno, hay otra que le pasó también algo paranormal, pero esa igual yo creo en la próxima semana se la cuento. Muy bien, muy bien, buena historia, eh. Este, pues yo creo que de una vez les aviento la otra que traía, ¿no? Más o menos para entrarle también en el tema. Yo les traigo uno que se hace llamar acá, la chica de Lázaro Cárdenas. Cuenta la historia, pues, que iba una persona por ahí por Lázaro Cárdenas, que es una avenida muy transitada de acá de Guadalajara, sin sospechar que esa noche llevaría una desagradable sorpresa. Acababa de cruzar la salida hacia Chapala, cuando una mujer salió de la nada, cruzando imprudentemente el camino e impidiendo que frenara tiempo. El hombre sintió como su coche chocaba contra el cuerpo de la mujer y los huesos se quebraban bajo sus llantas. En tanto ella exhalaba y escuchó un grito, pues, desgarrador. Juan se detuvo y bajó para ayudar, rogándole a Dios que no estuviera muerta, porque, pues, no quería ir a la cárcel. Y cuando miró debajo de su auto, no encontró a nadie, revisó por todos lados y comprobó que ni siquiera tenía una bolladura el carro o algo así. Y, pues, yo creo que, bueno, de esas historias hay muchas en cuestión de que siempre dicen que en un camino o algo donde pasó un accidente y en los camioneros pues les sucede mucho, ¿no? Que una mujer te pide rai y cosas así. Sí, pero esa de Lázaro Cárdenas, pues, o sea, le pasa seguido y creo que más en la noche, tengo entendido. En la noche, sí. Es cuando les pasa, por eso es lo que dices, ¿no? De que sintió que atropelló a alguien, como quien dice, o le pasó encima a alguien, pero no había nadie. Sí, nadie, ya cuando se asomó nada, ni del carro intacto y todo. No, y si es muy transitada, nomás en la noche, pues, un poquito más calmado. Sí, por allá, carnal, este, no hay así una historia igual de la mujer que te pide rai. Sí, pues, ahorita me estaba yo recordando, esto es una historia, es un crepipasta de España que le llaman la niña de la curva. No sé si ya lo habrán escuchado ustedes, es muy conocido. La niña de la curva, la niña de la curva, pues, es lo mismo, se supone que hay una curva donde, pues, mucha gente se muere en esa curva. Y la historia, lo que cuentan, es de que unos 200 metros atrás de la curva, o 300 metros atrás, siempre aparece una mujer y que pide rai. La gente la sube, pero por alguna extraña razón, ella siempre pide ir en el asiento trasero del coche, atrás del conductor. Y, pues, ella, solemne, no dice nada, y justamente cuando se van a acercar a la curva, ella le dice al conductor, ten cuidado, porque en esa curva nos matamos mi novio y yo. En ese momento, pues, el conductor voltea a verla por el retrovisor o cualquier cosa, y vámonos contra la curva, y ahí nos vemos. Esa es la historia de la niña de la curva, para los que no se la conozcan, es muy conocida en España, pues, ahí la pueden buscar en internet, ese crepipasta. Está fuerte. Es algo parecido a una película, pero esa es mexicana, la de kilómetro 31. También es algo de una curva, y después les cuento la sinón. Sí, pues, hay muchas curvas que le llaman la curva del diablo, ¿no? La curva del diablo, exacto, Simón. Pues, allá creo en México, que está en sangre para Cuernavaca, hay una muy peligrosa, ¿no? Bueno, tengo entendido también. Para San Luis también. Sí, 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 hay precisamente la curva del diablo, y es verdad, es que hay un montón de cruces de gente, y, pues, que se ha muerto en esa curva, y, pues, la denominaron la curva del diablo. Está pesada. Está pesado. Bueno, pues, para la gente que le gusta viajar, pues, que tengan cuidado cuando anden por esos lados, ¿no? Porque sí está... Como los camioneros, pues, que les toca andar mucho, pues, viajando. Y haciendo el comentario de la anécdota que mandaron de que estaba haciendo su rondín, etcétera, con el fusil en la mano, haciendo flexiones, y eso, yo a la primera balazo, carnal, ¿usted quería? Pues, si traigo con queso, si no, patín y trompón. Si así es el chamuco, entre ceja y ceja, carnal, y a correr. Pues, sí, nada más aquí... Bueno, no sé, el chavo, por lo que dice, fue más valiente, porque dice, bueno, dice que él le gritó que, por apiadarse más que nada de que, relevo, soy tu relevo, porque es lo que pedía ella, como que quien la... Pues, más bien, le hablaba al relevo, pero, pues, digo, allá no sé si él fue valiente, pero, pues, no, yo corro. No, pues, yo también. Sí, yo también. Patitos, ¿pa' qué los quiero? Si no hay una cruz, pues... Porque es que, pues, también la cruz es la que te aliviana un poco, ¿no? A ver, entonces... Pues, sí, ahí, no sé, no le platico. Bueno, más bien no me contó por qué dicen que murió, luego le voy a preguntar, a ver si le dijeron. Bambi, bambi. O sea, bueno, digo, se entiende que fue, no sé si sería un balazo al aire o algo. Bien, entonces, pues, ahorita vamos a... Ah, pues, de una vez, vamos pasando las redes, las redes sociales, manda ahí para la gente que tenga ahí sus historias o algo, unas rolitas acá de miedo, cosas así, nos las pueden mandar en la página de Psicoanalistas del Tiempo, o también aquí en HH Familia, Sin Fallas, y también tenemos otras redes sociales. En Instagram, ¿qué medio radio? Y, pues, bueno, pues ya, nos va a la página de Psicoanalistas del Tiempo. Está el grupo también, un grupo en Facebook, que donde también se pueden unir, ¿no? Ah, ese es Creepypastas, pero si no hay que crear uno y ya se los pasamos. Va, que va. Entonces, pues, vamos con los últimos horóscopos y retornamos ya para despedirnos, bandera. Eso, y pues nada más decirle a la gente, pues, que tiren la esquina, que le den like, que se suscriban a la página de Psicoanalistas del Tiempo, para que se vea el apoyo y, pues, sigan haciendo este material que están haciendo bien, bien firmesote, aquí, este, transmitiendo, bueno, en el espacio de la HH Familia, pero estaría bien que muestren el apoyo también por allá. Y, por ahí, carnal, nos pedían para despedir un rolón de un vato que no, no sé qué onda, pero creo que se llama, este... El Sangrem, sí, ¿no? El Castillo de Mis Cuentos, algo así. Simón, eso ahorita la vamos a colocar de cincho, carnal. Nada más para decirle a la raza, no son letras mías, son dos cuentos para niños, dos cuentos infantiles, uno a cargo de Marisa Alonso Santamaría, que se llama El Castillo de Mis Cuentos, y la segunda está a cargo de Gloria Fuentes, que se llama Este Castillo Encantado. Así es que tomé los dos poemas y simplemente los hice ahí un poco versión rap, pero todos los créditos son para Gloria Fuentes con Este Castillo Encantado, y para la poetisa Marisa Alonso Santamaría, con su cuento que se llama El Castillo de los Cuentos. Bambi, bambi, pues vámonos con ese rolón, carnal, y los horóscopos, y retornamos para despedirnos. Marisa Alonso Santamaría El Castillo de los Cuentos En un momento me invento el castillo de mis cuentos, te lo imagino como quiero y como quiero lo cuento. Tiene grandes torriones, lagartijas en el foso, guardan sus puertas, ratones y demás cuentas. Hay osos, en el viven todos juntos, gnomos, murciélagos, sapos, perros de enorme tamaño. Son amigos de brujas, fantasmas, siervos, asadas, arañas, ogros y duendes, juegan con ratas aladas. En un momento me invento el castillo de mis cuentos, no imagino como quiero y como quiero lo cuento. Tiene grandes torriones, lagartijas en el foso, guardan sus puertas, ratones y demás cuentas. Hay osos en el viven todos juntos, gnomos, gnomos, murciélagos, sapos y perros de enorme tamaño. Todos ellos son bien guapos, son bien guapos. Gloria Fuentes, un castillo encantado. Este castillo encantado, está en un monte pelado. Aunque ya tiene mil años, se conservan sus pendaños. Se conserva de este modo, con sus fantasmas y todo. Sus almenas defensivas, sus torres reconstruidas. Este castillo encantado, está en un monte pelado. Es un castillo famoso, con su puente, con su pozo. Las ventanas alargadas, tiene doce las fachadas. Un castillo de Castilla, siempre es una maravilla. Este castillo encantado, está en un monte pelado. Es un castillo famoso, con su fuerte, con su pozo. Un castillo de Castilla, siempre es una maravilla. Un castillo de Castilla, siempre es una maravilla. Que en medio radio, doble H familia. La firme family. De... De... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Durante los próximos días te darán malas noticias. Tenías muchas esperanzas puestas en una operación financiera, pero las cosas no saldrán como tú esperabas. Sin embargo, la situación todavía puede arreglarse para lograrlo. Necesitarás dejar a un lado esa pasiva melancolía y pelear por sacar tu negocio adelante. En el ámbito laboral, recientemente has cambiado de empleo y tu relación con algunas personas de tu ambiente laboral no es muy armoniosa. Los próximos siete días serán aún más difíciles. Sin embargo, los astros te aconsejan que no desesperes porque luego las cosas se irán calmando paulatinamente. En el amor, si estás soltero, esta es la semana ideal para ti. Durante los próximos días se verán obligados a realizar un viaje inesperado. El destino no será un lugar turístico. Es más, harán ese viaje porque no podrán negarse. Tendrán muchos inconvenientes tanto durante el viaje como en el lugar de destino. Sin embargo, Cupido los sorprenderá en el lugar menos esperado. Los astros les aconsejan que vivan el momento y que no se preocupen tanto por el futuro. Las cosas se acomodarán solas con el tiempo. Horóscopos Acuario En el ámbito económico y financiero, vivirás una semana pesada. Durante los últimos meses realizaste algunas inversiones importantes. No fueron acciones precipitadas. Investigaste, te informaste y luego invertiste tu dinero en lo que creíste que eran excelentes negocios. No obstante, esta semana te enterarás de que tus expectativas no van a cumplirse. No te deprimas ni te culpes. Toma esta experiencia como una enseñanza y aprende de tus errores. En el ámbito laboral, esta semana deberás afrontar tus miedos. En tu trabajo actual estás muy cómodo. Tus tareas son rutinarias y no tienes desafíos que te estimulen a crecer o aprender cosas nuevas. Sin embargo, durante los próximos días tendrás la oportunidad de caminar esta situación. Te ofrecerán un trabajo que implica un gran desafío en ti mismo. No pierdas esta posibilidad. En el amor, el instinto íntimo y carnal será el que tome protagonismo esta semana. Experimentarás un aumento de tu deseo carnal, pero durante los próximos días tu pareja vivirá días muy intensos a nivel laboral y no estará dispuesto o dispuesta a tener fiesta contigo durante todas las noches de la semana. Sin embargo, hay alguien que desde hace un tiempo se te está insinuando. Hasta ahora te habías negado, pero durante la próxima semana la tentación será más intensa que nunca. Contrólate, porque luego te arrepentirás. Horóscopos Pisis En el ámbito económico y financiero, esta semana deberás abstenerte de realizar cualquier tipo de transacción comercial durante los próximos siete días con un mal auspicio para todo lo referido a las cuestiones económicas. No realices ninguna inversión ni comiences ninguna sociedad durante dicho periodo. Tampoco contarás con una gran claridad mental para los negocios. Y por eso, tenderás a cometer errores tontos pero que pueden provocarte serias pérdidas monetarias. En el ámbito laboral, sufrirás traiciones y desengaños. Las próximas semanas serán bastante tempestuosas. Recibirás un premio por tu excelente desempeño laboral. Puede tratarse de un reconocimiento, de un ascenso o que te ofrezcan hacerte cargo de un importante proyecto. Te sentirás muy feliz, pero notarás que algunos de tus compañeros de trabajo por los cuales sentías un sincero afecto no compartirán tu felicidad. En el amor, esta semana habrá muchas discusiones con tu pareja. La constante intervención de terceras personas en tu relación sentimental está provocando que tu pareja se distancie de ti. Él o ella tienen razón. Las personas que interfieren todo el tiempo en la pareja pertenecen a tu círculo íntimo y eres tú quien debe ponerlos en su lugar. Ya has cometido este mismo error en el pasado y no te ha ido bien. Los astros te aconsejan que reflexiones porque de lo contrario perderás a alguien con quien podrías llegar a ser muy feliz. Horóscopos No olvides darle like y suscribirte a este canal. Psicoanalistas del tiempo Contó para ti, la dama misteriosa Arre arre bandera, ya estamos de retorno, ahí estuvieron los horóscopos de Durango, Capricornio, Acuario y Pisces. Pues ya llegamos a la parte final del programa, hoy sí casi dos horas de caché, de caché con mi canal de sangre también de invitado, parote. Esperemos que lo tengamos en más programas o si se quiere unir al proyecto pues ya se la sabe carnal sin fallas. Y por acá tengo, con el que anda caminando. No, 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 quería dar las gracias a la dama misteriosa por haberme invitado a usted carnal y darle pues también ahí la invitación a la gente, los que quieran subirse pues ahí súbanse sin miedo, aventar el cotorreo, aventar buenas historias, a pasarla rico y nada más. Yo me la pasé súper bien, muchísimas gracias carnales, la neta por invitarme y gracias a la dama misteriosa de nuevo. No, pues como es tú, bienvenidos todos los que quieran estar aquí con nosotros colaborando. Yo bueno, igual antes de despedirme y todo, nomás les quiero hacer como un comentario. Sí, como un comentario. Este, o más bien decirles que el programa, pues a pesar de que dices tú una hora, hora y media, dos horas, pues la verdad y honestamente no es muy fácil hacerlo. Yo también lo llevo a una producción, postproducción, postproducción, desde investigamos, pues se define el tema, aparte se graba la voz, escribe, edita. Yo las creepypastas pues las escribo personalmente, las historias que ahora sí que son urbanas, pues esas no, pero hay que hacerles una redacción también, porque aunque me las manden, pues siempre hay algún detallito o un tipo de cambiar palabras. Yo no más porque a veces, pues uno, este, dices tú, una manita arriba, una manita abajo, pues no nos decaemos ni nada, nada más que digo, si vas a poner una manita abajo, está bien, porque siempre, o sea, no todos somos perfectos, siempre hay que perfeccionar en algo, pero nada más que esa persona que le dio la manita arriba y le dio la manita abajo, sepa que sí se produce el programa, o sea, no es tan fácil como a lo mejor, pues se debe mucha gente en internet, ¿no? Que ahí pones su casa y como sea y como quieras, este, haces tus programas, pero aquí no, aquí, pues yo, hay un día que hay que grabar, es, quiere, se dedica otros días a estar editando y aparte pues investigamos, aparte pues trabajamos, este, hacer otras cosas también y aún así esta hora, dos horas y nos lleva, yo creo, más de una semana, este, hacerlo, no sé qué opinas, sangre, qué opinas, tú, esquire. Sí, 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 pues yo, yo lo que les puedo comentar, o sea, eso es más que nada cuando subimos el programa en YouTube y pues chido, la banda que le da like, pues agradecerle, Decorada, que por el apoyo y la bandita también que le da mano para abajo, pues igual si se toman el tiempo de escuchar el programa, pues igual no está de más que nos pongan su comentario o algo de, pues, que no les gustó, y para ir, para nosotros, pues cada vez ir perfeccionando todo y pues chido, la neta, toda la banda, sin pena, mándenos sus historias, que cosas paranormales que les hayan sucedido, aquí en la chacha familia, pues también es sobre el hip hop, sobre rap, si hay banda que tiene unas rolitas de unas historias o algo de miedo, que nos guste mandar, sin fallas, se da, aquí andamos, pues yo ando los, los miércoles con mi canal sangre ahí en la chacha familia, de cincho, a las 8 de la noche, todos los miércoles, ahí pueden mandar sus rolas de rap, todo lo que gusten, sin fallas, y aquí los jueves en queme yo radio, a las 7 de la noche, que andamos viendo si próximamente nos cambiamos a un horario más, más nocturno, más, más tenebroso, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana fuera de un panteón, carnal, limón, no hombre, porque lo imagina que nos encontramos al trejo ahí, armando sus shows ahí con muñecas, este, y con alambres, como allá en, donde es en, bueno, es para allá para México, donde está uno de, una casa de muñecas, no? Ah, es ahí en, Xochimilco, creo, ¿no? Xochimilco, sí, la casa de las muñecas. Órale, órale, a ver si luego... Sí, también está interesante ese temita, y también, bueno, yo quiero, pues decirles que, bueno, la maldición de, del pinche sangre, que siempre que, que agarran micrófonos, se alargan los programas un montón, hay una disculpa, pero, también hacer invitación a la gente, que a lo mejor tiene una historia, y dice, oye, a lo mejor esto me gustaría que me la hicieran en rap, esta historia, pues también envíenla para acá, sus letras, este, su historia, y nosotros la modificamos, bueno, al menos yo estoy en esa disposición, y a ver si mi carnal es que me tienes que ir a para, para producirla, y, y sus rolitas, pues también, bueno, sus historias y eso, si quieren que se haga una canción, etcétera, pues yo estoy en la disposición, a mí me gusta grabar, y no hay mucha calidad, de parte mía, pero, este, pues si quieren, ahí está la invitación. Y muchas gracias por haberme invitado, y gente, no tengan miedo, si se quieren subir, pues, ya saben. Chido, hasta el canal. Ah, nada más, tenemos un saludo de Brian Alexis, y le dice, hola bro, saludos, es que le mandamos saludos, nos está escuchando, y pues sí, a todos los que se conectaron, es un saludo, igual, otra vez, es hacerles la invitación, si tienen alguna foto, o que, bueno, una fotografía donde dicen, me tomé y como que veo que alguien sale, o algo que ves raro, siempre y cuando se ha enfocado al misterio, háganosla llegar, hay una persona que también está colaborando con nosotros, que la puede investigar, y ya nos dice si es que sale algún fantasma, o un video, igual, que digan, algo que le hagan. Algo paranormal. Sí, es que a veces dices, bueno, grabé este y como que se ve un niño y no estaba, o una sombra o algo, y ya nos pueden apoyar, por parte de, esto es por parte de Nadia, que ella también está colaborando con nosotros aquí en Guadalajara, y este, y sí, así los que quieren colaborar, que aunque no están en, como nosotros, pues, conduciendo el programa, están detrás también, eso les digo que todo va a una producción, no es lo que llevamos nosotros. Chido, chido. Deciden que nos la manden, y pues ya a la página de Psicoanalistas del Tiempo, para no revolvernos, que vaya enfocado todo lo de misterio a Psicoanalistas. Bueno, ya si por algo llega a la página de la Chacha Familia, pues no hay problema, ¿no? Sí, también como dice en Canal Sangre, o sea, aquí en la Chacha Familia, también pueden mandar, pues, una historia que si quieren que se convierta en rap, y se arma sin fallas, o sea, ahí yo me aviento con mi canal sin fallas, y a sacar todo, como los cuentos que se aventó, canal, tan chido, la neta, ahí para la banda que... Sí, es algo original, también, a la sangre. Así es, también estaba yo pensando precisamente para este, este rollo de seguir mandando canciones de aquí, ponerme en contacto con dos o tres poetizas, o poetas, que cantan, bueno, que están enfocadas al terror, y pues, comunicarse con ellos, decirle, oye, me gustaría hacer una canción sobre tu, sobre tu poema, ¿qué te parece? Etcétera, pero ustedes si tienen alguna historia y eso, y la quieren que se haga canción, para tenerla guardadita, escucharla de vez en cuando, pues adelante, aquí se hace. Ese es mi comentario, yo con eso me despido, muchísimas gracias a todos los que escucharon, gracias dama, gracias carnal Esquire, y puro éxito. No, chidote carnal, la neta. Sí, también gracias por el apoyo, por estar con nosotros colaborando. Sí, esperemos que igual para la otra semana, si ahí quedaron varios temas pendientes, si, si se quiere aventar también, ya se la sabe carnal, sin fallas, y pues para la otra le, aventamos lo demás que faltó, y pues, por hoy sería todo, chidote, toda la banda que ahí estuvo apoyando, compartan, y pues aquí andamos para el otro jueves, y el miércoles también, bien firmes, entonces de mi parte es todo, chido, están mis redes sociales, Esquire Loco, los del arte en YouTube, en Facebook, Esquire C-Bits, y pues ahí también yo me dedico a ese rap, y todo, pues la banda que busca algo de producción de musical, un instrumental, o cualquier cosa, pues ahí andamos bien firmes, igual este, portadas, diseños, logos, ahí andamos sin fallas. Los comerciales. Sí, sí, sí. Oye, un placer, saludos. Tus redes, Ah, yo en Facebook, Dama Misteriosa, en Instagram, Que Medio Radio, y les vuelvo a repetir, la página de Facebook, Psicoanalistas del Tiempo, ahí en Psicoanalistas del Tiempo, también ya les estamos poniendo también algo de, bueno, es que eso es lo que estaba planeado desde el inicio, noticias, así un poco más, de tecnología, o algo que pasa en el momento, como una que fue la muerte de Kobe Bryant, que nos tocó así como que inesperado, igual ahí andamos publicando, si, algo de información, chido, y también Canal Sangre, si gusta dar sus redes o acá, ya se la sabe. Sí, me acuerdo que sí, carna, pues mis redes sociales, Alexandra Ocho, en el League of Legends, vámonos, TFT, lo que quieran, y que chingue su madre el diablo, chidote, pues ahí estamos carnal, chidote, y pues hasta la otra semana, nos topamos, esto fue Camello Radio, en la chocha familia, Esquire, la dama misteriosa, y mi carnal del sangre, pasenla chido, buen fin de semana, si toman o maneje, si maneje, no tome, si tome, pues que inviten, mochilas, Bambi, chidote, truchas, hasta la otra, nos vemos, hasta la otra, chao. Avisú es un ademonio de sexo femenino, sí señor, acabo de apoderarme del mundo, lleno de gente de allá abajo, les tenía una trampa, usé cebo, que sabía que no podrían resistir, cayeron todos, ¿qué vas a hacer con ellos? Quédate dormida, no te sientas sola, por aquí camina, buscas una soda, la muerte es mi amiga, me presta su pistola, y así es como se abren los mortales de la sombra, se abren las ventanas, gritos en la alcoba, sangre en la escalera, por tu puto rap de moda, cuerpos flotan, en los ríos de paranoia, y luego, ¡pum! tus oídos explotan, empiezan a flotar, tus fantasmas internos, tus propios miedos, te los llevas al infierno, todavía recuerdo, cuando fui un demonio bueno, sí, matándote en tus sueños, me entreno, la guerra entre pinturas y notas musicales, la marca de venenos y heridas anormales, dolor y sufrimiento, todo controlado, la cruz de mi futuro y el demonio a un lado, plagas por la lengua de la gente se han soltado, Cristo y no amuletos por la virgen resuelados, Tokio oscuro, nacido pa' luchar, aprenderemos de ellos, los tengo que educar, si te ofrecen su mentira, te responde con verdad, el tiempo no es doctor, nada cambiará, si sientes el dolor, y no puedes reaccionar, la tinta y el papel, son escudos de las frases contra el mal, se abrió la caja, demonios sueltos, el bien pidiendo ayuda, corriendo por los refuerzos, no sabes en qué manos la muerte puede encontrarte, no sabes de qué boca la bronca van a culparte, los fantasmas unban pero el miedo no reparte, no falta el curioso que hizo y realizó el escape, lucha con la muerte que entra en mente de cobardes, cuando los atrapa el bien no vendrá a ayudarles, letras de armaduras en la guerra de animales, la calle es la jungla de sangre, tenemos hambre, te debilita es veneno con el tiempo, es poco fiable como si morir de viejo, pachicha ceniza como el ave fénix, va sembrando el horror, la traición, la ambición, por querer ser más que los demás, Pandora ha regado esta peste, este es uno de los sellos que ha sembrado este mal, hambruna y enfermedad, por contingencias ambientales, este es otro de sus males, abre los ojos y observa un instante, la vida hoy en día, no es como era antes, el odio y la codicia, por traiciones no se den sus intenciones, la vida de oscuridad, por doquiera, reclutando a sus soldados, las trompetas por los cielos, ya se han escuchado, el tomar decisiones, el tomar decisiones, el tomar razón, amas a quien te dio la vida, cuantas historias, con la luz del foco, que es lo único que te ilumina, me pides fe, con fe de vida, me pides vida, con fe perdida, donde ha quedado la palabra, en la palabra y vida, vea la luz, en la palabra y paz, y en nombre de Dios, los santos de toda maldad, y desato el nombre de Cristo, Jesús, felicidad y armonía en vida, a mí. Se abrió la caja, demonios sueltos van, buscando vidas, en un momento, te pueden llevar, con la muerte si te descuidas, se abrió la caja, demonios sueltos van, buscando vidas, en un momento, te pueden llevar, con la muerte si te descuidas,